Quiero hablar la verdad, no quiero decir cosas que no son En El Salvador es difícil vivir de la música Es difícil, sí puede, pero es difícil Hay canciones como La Alma Enamorada, Barato y todo eso Barato Sí Entonces cuando ellos tenían la oportunidad de trabajar en Oriente Estaban en San Miguel, en Gotera Ahí vamos nosotros, ahí vamos Sí, disfruté mucho también esa época, la primera en Melado De hecho ahí se grabaron varios temas muy conocidos Arreglos míos como La Señora La quiero y lo he pensado que ese amor no es prohibido Merengue, la cerveza también La cerveza Ah, ese pitillo y unas que no recuerdo, no recuerdo bien Pero se grabaron otras canciones Yo quería hacer un experimento Yo dije, quiero Quiero ver o quiero encontrar la manera De que esto le guste a la gente Porque no es lo mismo que me guste a mí Claro Entonces Yo quiero que esta canción tenga golpe Como hacemos nosotros Y así fue Y también conocer la oportunidad en la Orquesta Sinfónica Juvenil Oriente Lenca De la cual soy maestro de cuerdas flotadas también Entonces siempre estoy ahí activo en la música Entonces, pero igual si me llaman de otra banda Y puedo, yo voy con mucho gusto No tengo problema De hecho hay una sorpresa por ahí Se está trabajando un arreglo Digamos, se está haciendo con la mayor calidad Con el mayor esfuerzo posible Para un artista internacional Ya detallado bastante alta Una sorpresa que tenemos por ahí guardada No, la música es una cosa natural Que Dios le dio El talento a la persona Es una cosa natural Es natural El que nos trae para la música La idea nació por necesidad prácticamente Esto de los instrumentos Y cabe recalcar también De que esto viene de De familia Porque a veces preguntan Que si la música es de sangre O no Pues la verdad No sé qué responder Porque tengo amigos Que no tienen Su familia así Digamos, descendente Nada que ver con la música Y somos los músicos En su mayoría Pero digamos que en mi caso Sí Por parte de mamá y papá Por los abuelos Hay unos que ni idea Pues solo me comentan de ellos Pero Siempre mencionaban de Luis Lobos Bisabuelo creo Abuelo, bisabuelo No recuerdo bien No recuerdo bien Pero Él tenía mucho talento Para la música Y para Para la época Digamos De Cuando él estaba joven Pues solo menciona a la gente Porque queda en historia No es como ahora Que ya uno puede ver Como toca a alguien Un video Un audio Sí Entonces Mami lo expresa así Dice ella Que hacía llorar la trompeta Yo la entiendo ahí Que la tocaba muy bien Entonces Por ahí viene Lo de la música Entonces El arte de construir instrumentos También viene por ahí Por parte de abuelos Porque la mayoría eran Carpinteros Se dedicaban a esas cosas De la madera Ya Usted es familiar Del polémico Muchacho Andy Lobos Andy Lobos Sí Sobrino mío Ah Sobrino Sí Sobrino Sí porque Me comentaba Oliver que Son como familia O algo así Sí somos familia Bueno Estamos en una edición Más de El Bunker Podcast Hoy con la nueva modalidad Enrique Acosta Bienvenido Bueno bienvenidos todos Gracias Chavi Bienvenidos todos ustedes A un episodio más Del Bunker Podcast Y Siempre En el ámbito musical Chavi Sí Yo sé que Muchos lo van a conocer Gran trayectoria De Bueno lo vamos a mencionar Elvis Lobo Sí correcto Así que lo vamos a dejar a él Para que nos hable Nos comente Toda su trayectoria Así que Iniciamos Y que se presente Para comenzar Que se presente Para que lo puedan conocer Ustedes en las redes sociales Y pues Puedan comentarnos En el En el post De De Ya sea en Facebook Porque Ah Otra cosa Enrique Este Vamos a subir Ya están disponibles Los podcasts En Spotify Los pueden ir a buscar Los pueden ir a buscar Los pueden reproducir Bajarlos Sí Y todo lo que ustedes quieran hacer Con nuestro contenido Así que Elvis Bienvenido Bueno muchas gracias La verdad que es un placer Es Algo bien especial Para mí Porque este tipo de De cosas así Yo no estoy No estoy muy acostumbrado Digamos Pero quizás me gusta Porque puedo reflejar Lo que yo soy O como puedo ayudar A otros Con lo que yo he aprendido Digamos Un talento Que Dios le da a cada quien ¿Verdad? Entonces Sí Muy contento De estar aquí En el búnker Y bien protegido Así Ahí estamos ¿Verdad? Sí La verdad que Ya hemos explicado El porqué del búnker Y cuando Nuestros invitados vienen Dicen Sí Es cierto Es un búnker El nombre es bien especial Me llama la atención Bastante No pasa nada No Sí Muy protegido Sí Muy contento Gracias por la invitación Así que estamos aquí Para servirle a todos Saludos para todos También Los que nos escuchan Los que nos van a ver Ok Elvis ¿De dónde? ¿De qué parte de Morazán Es Elvis Lobos? ¿Y cómo inicia su trayectoria? Bueno Yo nací En el cantón Piedra Parada Y me cuenta mamá y papá De que me llevaron Para San Isidro Ok Prácticamente toda mi niñez Tenía un año Cuando me llevaron Pero yo no me acuerdo La verdad No me acuerdo Cuando gateaba Entonces Por ahí viene la cosa De donde yo nací Y La música creo que llegó Pues Como repito Por parte de ellos De papá y mamá Entonces Comencé De los recuerdos vagos Que yo tengo Un par de Jumbos de leche Y todo eso Unas latitas ahí Y comenzaba a golpear Y digamos que fue Un tanto difícil Por la cuestión De la guerra El acceso a la música Porque Teníamos una radio Y la energía eléctrica Pues no estaba activa Era raro Que llegara la luz eléctrica Entonces Era difícil El acceso a la música Y a mí me gustaba Escuchar mucho La música Entonces De lo que yo Puedo recordar Música De los buquis Los caminantes Un poquito De los hermanos Flores De sus primeras grabaciones Y quizá lo más especial Fue la música Que escuché Que mi hermano mayor Ernesto Lobo Llevó Un cassette así Grisito Con una etiqueta Atranjada Lo recuerdo bien Entonces Él ponía una música Y me decía Que se llamaba jazz Para ese entonces Yo tenía unos cuatro años Y empezaba a hacer pininos En la guitarra A tocar Cosita que me enseñaba Mi hermano Y bueno Escuché esa música Y Lo que yo recuerdo Decía Que rara esa música Que extraña Pero si se escuchaba Una cosa bien compleja Bien difícil No sé por qué Pero me gustó tanto Y despertó algo Ahí adentro de mí Y Bueno Se formó ahí un sueño Y nació una motivación Por esa música Claro Pasé por muchas cosas Por la cumbia Por la música de los buquis Y quiero mencionar también Porque La influencia Desde niño Para mí fue Eusebio Cortés Bajista de los buquis A conocido como archivo Ah ok Entonces yo lo miraba Incluso hasta quería bailar Como él Pero para bailar No soy mal Pero la forma De tocar Yo lo escuchaba Y era un tanto Bueno Era diferente A los demás Los demás bajistas Como que eran Normales Digamos Tocaban algo Un poquito corriente Parecido a todo el mundo Sí No No hacía muchas complicaciones Técnicamente Pero él era diferente Incluso Cuando bordaba La cuestión De estudiar una canción Que tocaba en un buqui A mí me costaba Me costaba mucho Bueno y también Que no tenía mucho conocimiento Del instrumento Sí Pero trataba de sacarla Trataba de sacarla En la guitarra Porque no tenía bajo Y igualmente La guitarra que yo tenía Era Era durísima Era una guitarra De las De las peores Digamos así Porque no teníamos Acceso tan bien Digamos como para Comprar una buena guitarra Y bueno Fue tanto el deseo De que en esa guitarra Sí Dura No sonaba bien Bueno Hay cosas chistosas Y también Del aprendizaje Como viene Desarrollándose Sí claro Porque mi papá Por descendencia Casi todos los familiares La trompeta La trompeta La trompeta Y quería que tocara la trompeta Y no me gustaba No me gustaba la trompeta Y no me gustó ¿Por qué? No sé por qué Fíjate Pero cuando El sonido Se aprendió trompeta Un poquito Pero la fuerza Tocaba en la banda Pero por complacerlo a él No me gustaba la verdad Y le tenía miedo Porque me castigaba Si no tocaba la trompeta Así es que la guitarra La guitarra Y cuando él no estaba Yo aprovechaba Y a escondidas Ensegaba la guitarra O una chanchona O el contrabajo Sí Entonces aprovechaba Y en una ocasión Yo no me di cuenta Cuando él llegó Yo me iba ahí A escondidas Para el cuarto Y lo agarraba Él llega Le va a dar risa a él Porque él se va a acordar Y estaba sentado Y tenía La chanchona Y tenía la trompeta guardada Y llega Y me encuentra Entonces yo hice como Y no podía Dejar caer la chanchona Y agarra la trompeta Y me dijo Que iba a ensayar Pero enojado Y yo le dije Fue la primera vez Que yo le dije Lo contrario El bajo Pero le dije los dos Para que no me castigara Entonces por ahí viene La manera en que yo Empecé a Digamos Hacer los primeros pasos En la música Luego mi hermana Me llevó a la unión Había ahí Un grupo En el En el En el CENFA Un grupo militar Mi hermana cantaba con ellos Y Yo me sabía una canción Que se llama Mi condena En el bajo Tenía Estaba cumpliendo De ocho años Bien pequeño Si Toqué Esa canción No sé cómo la toqué Porque me daba Mucho nervio Y toqué Una de maná Que no recuerdo Cuál de todas Bueno Yo recuerdo Que el bajista No me lo quería prestar El bajo Porque decía Que estaba muy chiquito Y porque me iba a equivocar Y era un toque formal ¿Verdad? Si claro Entonces se me quedaba Miendo así Como Hey Cuidado ahí El bajo Y está muy chiquito No va a decir Que la reguemos Pero Las toqué bien Por suerte No tuve ningún error A día de que por ahí vino Luego pues ¿En qué grupo? ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba el grupo Menta ¿Menta? Menta Ah ¿Estamos hablando en el año? Tenía ocho años 88 Ah Ok 88 Soy del 80 Sí Bueno ya en enero Voy a cumplir 44 años No quería preguntarle a Adolf No también No tengo problema No tengo problema Ok Bueno de hecho Si 44 tengo Ok A veces me dicen 15 No pero dicen menos A veces pero no La verdad sí Soy del 80 Voy a cumplir 44 años Ok Así es de que Sí digamos que tengo ya Bastante tiempo ¿De dónde era el grupo Menta? La Unión La Unión La Unión Luego mi hermano Ya habló con Otro amigo Con Ciel Ya tenía el grupo Palma De Gotera De Gotera Sí Entonces él tampoco Me quería dar el chance Porque decía que estaba Muy chiquito Y no confiaba en mí 8 años Sí Mi hermano le decía No mira que toca bien Que no sé qué No Roberto le decía Pero está muy chiquito Bueno Y el bajo Era muy pesado para mí Entonces lo tocaba sentado Pero la mejor manera De salir de la duda Vamos a probarlo Y toca las canciones bien Y ya La canción de Morazán es mi tierra La tocó con Palma Sí Sí Fue uno de los Precursores ahí entonces Con Morazán es mi tierra Digamos que No pionero Porque mi hermano No claro Claro Sí Él era el bajista Sí En Palma Cuando yo ingresé Le agarró la guitarra Para darme chance a mí Entonces sí Quizás por la edad No confiaba en mí Pero sí Pero quizás La parte más Fuerte digamos Fue Con Arrozaban Cuando me fui a estudiar A la ciudad Para la capital Entonces ¿Cómo fue eso? Mi hermano quería Que yo integrara Ahí verdad Entonces yo Ya los había escuchado Y me gustaba mucho La música de ellos De hecho la mayoría De músicos Creo que de todo el país No sabíamos La música de ellos De la raza Sí Nos gustaba tanto Claro Entonces Canciones como La alma enamorada El barato Y todas esas Barato Sí Entonces cuando ellos Tenían la oportunidad De De trabajar En Oriente Estaban en San Miguel En Gotera Sí Ahí vamos nosotros Ahí vamos Con mis compañeros De 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 Palma En ese entonces Con Walter Walter Díaz Pianista Ahí nos íbamos Y ahí Nos dan chance De tocar una canción Y sí Ellos bien chéveres Siempre Entonces Cuando teníamos oportunidad Y se daba la oportunidad Pues tocábamos con ellos Una o dos canciones Y todo chévere Entonces ya venía Esa pasión Ahí por Por la buena música Pero sí Ya teníamos ganas De tocar con ese grupo Los grupos antes Hacían eso Le da como Como que le daban La oportunidad A los jóvenes O solo era Exclusivamente La raza Sí Pero Lo que pasa De que antes Quizá era una Una recomendación Digamos Alguien que tuviera Un perfil De que ya tenía Cierta experiencia Ok Entonces a mí Se me hacía difícil Por la estatura Porque estaba pequeñito También Sí Entonces cuando Se dio la oportunidad Y estaba en San Salvador Pues Fui a un ensayo Y Ellos ya me conocían Pero Demandaba Ya un poco más De conocimiento Tocar con ellos Con los mixes Porque eran buenos músicos Y El que ingresaba Tenía que tocar bien Definitivamente Claro No podía hacer Un grupo de trayectoria Sí No podía hacer cosas a media Entonces bueno Me hacen una prueba Fue con Alma enamorada Y yo recuerdo Que se puso ahí Sonia y Alvarado Los hermanos Alarcón Y Como así Verdad Yo estaba sentado ahí Ya Me pusieron el audio Y yo estaba tocando Encima del audio Y la Estaba nervioso Nervioso Me pusieron bien nervioso La toqué bien Me pusieron un merengue También Linda es Del grupo Manía Sí La toqué bien también Pero Ellos estaban examinando Hasta dónde podía llegar O O cuál era mi talento Y me pusieron una canción Que se llama No morirá De DLG Que es bien complicada En el bajo Y en ese entonces Yo no tenía Digamos La habilidad De poderla tocar Porque se usan Se usan muchas técnicas Se le llaman slap Y todo eso Ok Era complicado para mí Entonces no pude tocarla Yo le dije No, no Esa no la puedo tocar Y me dijo Sidney Alarcón Ya sabemos Me dijo Solo estábamos probando Nada más Suficiente Y recuerdo eso Lo tengo bien Tengo el video En mi mente Lo tengo muy presente Y cosas que agradezco Siempre a ellos Porque me dieron la oportunidad Y notaron ellos Que tenía Algo ahí Algo más Pero le dijeron En ese momento Que Que iniciaba a ser parte De la raza Lo iban a pensar Lo iban a pensar Claro Porque había otros bajistas También O sea ¿Fue casting El que hicieron? Sí Sí Pero yo sé que ellos Notaron algo en mí Que tenía talento Y que podía dar Un poco más De una música Y efectivamente Así fue Así es ¿A los cuántos tiempos Después del casting Le llamaron? Creo que no Una semana Ok Una semana Lo estaban pensando Y tenía toda la razón Porque era Una banda de música Muy seria ¿Cuántos años Tenías entonces? Estaba por los 15 años ¿Siempre bien pequeño? Sí, estaba pequeño Ok Por los 15 años Entonces Yo tenía Digamos Temor de integrar Al grupo Porque era una cosa Demasiado seria Sí, sí Claro Pero también confiaba Yo sabía que había algo Adentro de mí Y que sí Sí tenía ahí madera ¿Verdad? ¿Y cómo fue la experiencia En la raza van? Pues fueron chéveres En su mayoría Fueron chéveres Poder Alternar Con otros artistas Como Caña Brava Bueno Muchos grupos famosos Que quizás ni los puedo Recordar todos Grupo mexicano Alternar con Salsero Con Maelo Con Gilberto Santa Rosa Y muchos más Pero Quizás veníamos Era como una escuela De música Digamos Porque era bien exigente De hecho De hecho los ensayos Dejábamos un par de horas Ok Para ensayar Pero era tanto El deseo De tocar bien En el grupo Había eso Que queríamos mejorar Como músicos Y como banda También Sí, claro Me imagino Llegábamos antes de la hora A veces a las nueve Y terminábamos a las cuatro A las cinco Dos o tres veces Por semana Entonces la música Por eso se escuchaba bien Porque había un trabajo Bastante fuerte Duro Sí, claro Y las canciones eran La mayoría eran originales De la raza van Quizás no la mayoría Pero el atractivo De la raza van Digamos Un Una opinión personal Es que vino a innovar Vino a innovar Porque ya Usaban pantalones rotos Se vestían igual Los cantantes Entonces De ahí viene Toda esta Como que Uniformarse La delantera Del grupo Era diferente Antes Digamos que En los tiempos Por los ochenta Noventa Para atrás Noventas Sí, eran dos cantantes Tres Y una muchacha bailando Y un par de pasitos Por ahí Se dedicaba más A la música Suave Digamos Pero la raza van Era show Era mucha música Y mucho Mucho show Sí, bastante De hecho pues En la gira La gente Decía ¿De dónde son? Salvador Salvador Sí, Salvador ¿Salió del país Con la raza van? Sí, muchas veces ¿Estados Unidos? ¿Europa? Sí, también Canadá Sí Pero Ese efecto Es el que más recuerdo Que la gente Creía que no éramos Salvadoreños Y No, éramos salvadoreños Todos Nosotros lo decíamos Sí, somos el salvador Pero que bien toca Tocan diferentes autogrupos Bueno, que se trabajan más Orgullosamente Sí Me imagino Así que por ahí va la cosa De la música Ya lo tenía el disco Y lo escuchamos Y todo Yo no se lo mando Ni mierda Igual a la temporada De Algodón Ese Algodón Ah, verdad Bombazo Vinieron Vinieron a la tejera Recuerdo Algodón Este No Pero eso Estaba A reventar Hace siglo Pero Y cuando había eso De variedades del 6 Andaba La raza banda Sí Sí Recorrieron todo el Salvador O sea La mayoría Fíjate que dicen que Salvador Es pequeño Pero no es pequeño Porque no pude conocer todo Y Bueno, para decirte que una vez Hicimos 45 eventos En un diciembre Casi 45 Sí Siempre nosotros tenemos un sueño No sabemos primero De jovencitos Qué vamos a hacer Pero hay algo ahí Que lo motiva a uno A veces Puede ser estudiar Hacer una carrera Pero en mi caso Siempre fue la música Quería más Más de la música Más y más Y no me llenaba Entonces No me lo tomaba Como una competencia Digamos Así como querer ser mejor Que alguien O compararme con alguien Sí tenía influencias Como mencioné Pero Simplemente quería Algo más de la música Quería aprender más Y yo sentía Que había algo ahí adentro Algo que me decía Dale, dale, dale Dale, tenés más Incluso En En una gira Conocí un amigo hondureño Josué Le mandó un saludo Me dijo ¿Ya escuchaste A Petitucci? Yo le dije No ¿Víctor Wood? No ¿Yaco Pastorio? No Steve Bailey? No Te voy a poner un video Y él me puso un video Estamos hablando De Lo mejor en el mundo En el bajo Los mejores Entonces siempre En los videos Hay una introducción Ahí que pasan Digamos Lo más relevante De los cuatro Así digamos Cinco o seis segundos De cada uno Ahí haciendo Un montón de cosas Y yo lo vi En el video ¿Y sabes qué dije Sinceramente? ¿Qué? Yo pensé que tocaba Bien el bajo Pero ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuándo vio los videos? Sí Pero Ahí adentro Había algo Que me decía Tienes para eso Y mucho más Y yo creí en eso Creí en eso Y empecé a meterle Y a practicar Y a practicar Quizás no tanto El objetivo de tocar Como ellos Simplemente quería más De la música Y digamos que Sí Pude lograrlo Porque Practicaba mucho Practicaba mucho A veces seis horas A veces siete A veces nueve A veces quince Sin parar Olvidaba la comida Diarias Diario Pasé muchos años así De hecho una gira No quería salir Porque quería practicar Me quedaba ahí encerrado Y Era una cosa Como una obsesión Algo así Se puede llamar Un cerrón Algo así Pero Pero quería más de la música Ok Así es que quizás Eso me llevó a Quizás el género también Que me tenía enamorado Desde niño Música de jazz Porque es otra cosa También No me gusta decir Soy un músico de jazz Así verdad Como tal Prefiero decir Me gusta el jazz Me gusta Pero en realidad Sí es un músico de jazz Sí La verdad sí Entonces de hecho He tocado con Muy buenos músicos De jazz Entonces Se dedican Al cien A eso Yo digamos Que no me dedico Al cien A eso Pero me gusta Y lo recuto Tengo la oportunidad De tocar en todos lados Porque no Nunca he visto Un género Digamos así como De menos O como que Este más que el otro No Una probadita Déjame ver Déjame ver Ok Es género jazz Un poquito de jazz Entonces Digamos que Tuve Un cambio En el gusto musical Cosa que no me gustó Pero siempre pasa Por ejemplo Cuando tenía Cuatro años de edad Y yo escuchaba Los hermanos flores Cualquier canción De ellos Se me lisaba la piel Y yo daba vueltas De gato De emoción Lo recuerdo bien Pero Ahora que escucho Esa música No siento nada O sea Me siento un poco mal Porque no siento nada Como niño Ajá Porque Empieza a cambiar El gusto Quizás por los géneros musicales Que uno va Aprendiendo Desarrollando Y si me acuerdo De eso Entonces ahora Como que me cuesta Digamos Escuchar esto Si está bien Y aquello Si está bien Pero No se siente Si me comprende Por igual a las cosas Mira Aprovechando Que lo tenemos acá Pues Yo si escuchaba La La música De la raza band Pero hay muchos Que si están Viéndole El podcast Y Lo conocen bien Al grupo Cuando saben Entonces Pero que pasó Con ese grupo Bueno Lo que pasa Que Quizás Por cuestiones De gusto Siempre Cada quien Ahí Digamos que Quiso hacer Sus Sus cosas Digamos Yo quise hacer La mía Ok Hay otros por ahí Que siempre están En proyectos de música Como Mi compañero José Roberto Salvador Alestar Trabaja mucho En grabaciones En Jingles Hay otros Que tienen ahí Otra banda de música Son ahí Albrado Mirky Fernández También Sonora Siempre dedicados A la música Otros Trabajos de otra cosa Entonces Siempre hay una necesidad De hacer otra cosa Cada quien entonces Con proyectos personales Sí Todos los integrantes De la raza van Correcto Digamos que Hay cosas que A veces Surgen por necesidad Por ejemplo De la música En El Salvador Porque Quiero hablar la verdad No quiero decir cosas Que no son Claro En El Salvador Es difícil Vivir de la música Es difícil Sí se puede Pero es difícil Digamos Para estar medianamente Bien Tienen que tocar Bien De todo De todo Sí Sí Entonces Quizás ser Multitrumentista Tocar varios instrumentos Un poco de perversión Cuerdas Metales Lo que se pueda Sí Y hay que hacerlo bien Entonces implica Un sacrificio bastante grande Escribir música Grabación Todo lo que tiene que ver Con la música Pero sí Si es nada más Tocar un instrumento Se vuelve muy difícil Muy difícil Porque la competencia Por la demanda Sí Por la demanda Entonces Hay que estar ahí Como en el top Digamos Sí claro De los músicos Y no es fácil Yo le digo así A los amigos Que están jomecitos A veces Yo quiero ser músico Yo prefiero decirles Bien estudiar primero Y luego la música Sí Pero si se va a meter A la música Tiene que ser De cabeza Como decimos nosotros Al cien Correcto Y desarrollar bien la música La lectura La armonía Ahí están los libros El acceso al internet Ahora Entonces Es un sacrificio Aunque esté a la mano Porque no es lo mismo Tener el libro en físico Que tenerlo en la cabeza Todo lo que está ahí Sí Entonces hay que meterlo Todo en la cabeza Para ¿En qué año Se desintegró Completamente La raza band? Pues la verdad No recuerdo bien Porque Digamos Yo integré después A la orquesta La tribu Ok Estaba como desligado Entonces Tuve una parte negativa También En mi vida Con cuestiones De De vicio Ok De enfermedades También Entonces estaba Bastante Guardado Guardado Y estaba En la orquesta De la tribu Y tocamos Fin de semana La orquesta Era bastante Reservada Digamos Ya había un restaurante Ahí donde estábamos De planta Y era Una orquesta Excelente Tenía buenos músicos Sí, claro La orquesta Está la tribu También es Una de las De una de las mejores orquestas ¿La has escuchado vos? Es correcto Claro Claro que sí Sí Así es de que Esa música Es música Digamos De la que te da sentimiento Como tipo Para la gente De los 90 Por ahí De nosotros Sí De nuestra música Sí Entonces era una orquesta Excelente Se tocaba bien Se tocaban boleros Salsa Claro Merenguí Se tocaba muy bien Yo disfrutaba Cada Cada toque Sí, cada toque Que hacíamos con ellos Sí Compartía mucho también Entonces Estábamos ahí En el mismo lugar Pero Pero lo disfrutamos Hasta que amanecía ¿Cuál es la experiencia? O sea ¿Cuál fue mejor la experiencia En la raza van O en la tribu? En las dos Lo que pasa es que Una fue más duradera Digamos Y donde me empecé A desarrollar más Como músico de banda Y a nivel personal También en la raza van Digamos que ahí Integrando la tribu Ya estaba un poco Más formado Más formado Ya empezaba a practicar Un poco más del jazz Y toda eso La música clásica Ok Y bueno después Ya conocí a los hermanos Rivera Los Guajas Los Melado Y ya por ahí Pues ya hicimos Trato ¿Verdad? De De poder negociar Integrar a la agrupación Y estuvimos también Me gustaba mucho Porque tocaba mucho Merengue A mí me gusta mucho Merengue Me gusta mucho ¿Ahí ya no hubo casting Para entrar a Melado? Pues digamos que ahí Ya me conocían Quizás me buscaron Porque tocaba bien Correcto Entonces sí Entonces sí disfruté mucho Entonces sí disfruté mucho también Esa época La primera en Melado De hecho Ahí se grabaron Varios temas Muy conocidos Arreglos míos Como la señora No tenía No tenía nada que ver No tenía nada que ver eso Sino de que Yo quería hacer un experimento Yo dije Quiero Quiero ver O quiero encontrar La manera De que esto le guste A la gente Porque no es lo mismo Que me guste a mí Claro Entonces Yo quiero que esta canción Tenga golpe Como decimos nosotros Y así fue Estuve reuniendo Algunos detallitos Ahí Como decimos nosotros Cosas de la música ¿Verdad? Entonces Los sonidos Que sonido Porque Ese arreglo No tiene piano Es grabado con una guitarra El acompañamiento Tiene un bajo así Digamos Nosotros le llamamos Achanchonado Pero simplemente es apagado Tiene otros Otros sonidos Como así ¿Qué se llama? Ajá Entonces por ahí va la cosa Estaba haciendo un experimento Yo quería saber Si tenía la capacidad De hacer algo Que le gustara a la gente Pero que le gustara bastante Y así fue Un éxito Éxito ¿En qué año fue que salió La canción? 2003-2004 Ahí salieron Otras también El cipitillo también Merengue Ajá Sí, sí Cipi, cipi, cipi Es correcto Sí, también La señora Merengue Se pegó mucho aquí Bueno, en Honduras Pegó bastante Señora 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 mía Perdón Perdón si le digo Ahí como Experimentar con merengue Y pasó lo mismo Yo quise reunir Los ingredientes No tanto Digamos así Técnicamente musicales Sino que estaba pensando Más en que le guste A la gente Con merengue Pero que le guste A la gente Y así fue También gustó mucho Así que por ahí vino Esa etapa Bien chévere ¿Cuántos años En Melón? Pues tuve 3, 4 años 3, 4 años En esa época ¿Y luego? Luego formé Mi agrupación Que se llamó Grupo Reventón Tocábamos Relativamente Casi lo mismo Yo quería tocar Solo merengue Pero de repente Me quedé ahí Analizando Aquí somos Cumbieros Entonces El merengue Si le gusta Pero La cumbia está En primer plano Claro Así que empezamos a grabar De El Salvador Empezamos a grabar De todo Claro Poniéndole toquecito Ahí un poco diferente Como en el caso De la voz Algunas cosas ahí De los instrumentos Que iban Un poquito diferentes Pero también Me gustó a la gente Y luego Pues por cosas de la vida Se tuvo que desarmar Eso quiero mencionarlo El grupo nunca Se murió Digamos así Así como decimos Nosotros los músicos Se murió Tras grupos Porque ya no lo quiere La gente Porque eso pasa Sí, claro Pasa El grupo Lo desintegramos Porque fue una experiencia Digamos Ya como propietario Como líder Era una cosa nueva Para mí Porque yo No estaba preparado La piedra Estaba demasiado grande Para mí Así que decidí Mejor Para Ahí me quedé Un rato Ahí En stand-by Y bueno Nuevamente Negociamos Con los hermanos Rivera Y Melado me gustaba Me gustaba siempre Por versátil Porque tocábamos Tocábamos bien Nos dedicábamos A tocar bien Buena música Y estaba acoplado Con ellos Ya estaba acostumbrado Así que se vino Otra temporada Estuve alrededor De ocho años Y bueno Siempre estaba ahí Digamos De una manera Paralela Tocando un poquito De clásicos Un poquito De jazz Con otros amigos Y Llegué Con Melado Hasta Bueno Exactamente Antes de la cuarentena De la Hoy De la pandemia Sí Antes Antes Yo recuerdo Haberlo visto En algunos Toques Con Melado No sé si era El bajista Que se pone una boina Sí Sí Siempre Entonces Lo que pasa Es que Mis compañeros Cuando tenía Digamos La oportunidad De reunirme con ellos De la escuela Algunos de bachillerato Ah ok Y nos veíamos Ey chonda Es que onda Y platicábamos un rato Y yo los veía Uno médico El otro ingeniero Arquitecto Y así Y no sé Me daba Me daba envidia Pero bueno De la buena Y me daba orgullo Porque Compañero Conocido Algunos De mi pueblo Entonces por ahí También venía la motivación De yo quisiera estudiar algo Pero obviamente Yo algo de música Pero digamos Ya formalmente ¿Y si Estudió música? Si estudié música Pero digamos No como tal Un conservatorio Ah ok Pero si Lo que pasa es que Dediqué mucho tiempo a la música Entonces tenía que aprender mucho también Sí Era obvio Y bueno Me comentan De la universidad Artística Profesorado En educación Artística Bueno No es música Completamente Pero dice Artística Tiene la palabra De artista Ah es correcto Tenía algo Algo de música Y si en efecto Tenía música Digamos que Yo sentí Sinceramente Que estaba Aprendiendo Lo mismo De cuando tenía Once Doce años Pero no me importó Nada más Quería estudiar algo Y ahí estamos Y primero Dios El otro año Pues ya finalizo Esté estudiando Actualmente Profesorado En educación Artística Ah ok Tenía ese vacío Y ese finito Que quería estudiar algo Así es de que Eso quiero destacarlo Soy una persona Muy disciplinada Al cien La disciplina Es una cosa Que digamos A mí me caracteriza Si yo te digo Que voy a hacer algo Lo hago No me importa Lo que sea Y ya Ya lo hago Una vez lo digo Nada más Excelente Fuerza de voluntad Y deseo Si el deseo Es que siempre Algo lo motiva uno Siempre Para lo que sea Tiene que haber una motivación Y hay que aferrarse a eso Así que yo me aferré a eso Y ya Quiero estudiar ahí Entonces Me la paso bien Me la paso bien Me gusta mucho Todas las materias Con los compañeros La pasamos bien Y Lógicamente Yo sabía que me iba a encontrar Músicos Que todo es músico Y de repente Todos los compañeros Cuando tenemos la oportunidad De platicar Mira pero aquí No estamos viendo música Porque ya Ya no recibimos música Que pedagogía Que esto y lo otro Bueno Ya estamos aquí Y vamos a terminar Ya Pero la pasamos bien Que bueno maestro Felicidades O sea como estaba comentando De que Lo que se propone Lo logra ¿Verdad? Así es Yo quiero que nos Hable un poco Cómo nace la idea De la creación De instrumentos Sí Bueno Siempre Una cosa de familia Por los abuelos Como había mencionado Antes Mi papá menciona De que Mi abuelo Hacía cosas Tigo también Violín O cosas de violín Digamos Como accesorios Como el puente Clavijas Y en oportunidades El instrumento completo Solo que de manera Rústica No quedaban Digamos Ya con las medidas Industriales Como son ¿Verdad? Como debe ser Hechos de fábrica Entonces por ahí Por ahí venía Por ahí venía Esa cuestión De la madera Y yo recuerdo De que Me gustaba hacer Trompo Pequeñito Trompo Y bailarlo Pero me gustaba Entonces por ahí Venía la cosa De esto De construir instrumentos Entonces Ahí por el 2010 Vino la motivación Y tuve la iniciativa De crear un instrumento Así loco Como se escucha Crear un instrumento Y Bueno Empecé a hacer un análisis Yo puedo tocar el instrumento Tengo un amigo Que sabe de electrónica Me gusta la madera Yo creo que sí Sale Y me aferré a eso A esa idea Y Me acuerdo que tocábamos En Bolívar Con helado Y Estábamos juntos Cuando Íbamos de regreso Ya para San Salvador Y yo le mencioné A Eduardo Eduardo Fíjate que quiero Fabricar un bajo eléctrico Y él me miró así como Está loco Me dijo Está loco Pero se reía ¿Verdad? Y la idea Que andaba yo en la cabeza Y yo me quedé así Sí, de verdad Y se reía Me decía Estás loco Me decía Estás loco Pero me quería decir Yo sé que Quizás puedes hacer eso Y me vas a sorprender Y así fue Empecé Y fue Muy difícil No era como yo lo esperaba No era tan fácil Pero el deseo Era demasiado fuerte Y bueno Y bueno Pasando el tiempo Cuando Acordé Estaba al final Y era conectarlo Para que sonara Y cuando yo Escuché Esto Que estaba sonando Una cosa Bien Bien chévere Aquí adentro Yo dije No puede ser Hice un bajo eléctrico No puede ser Ni yo lo creía No lo creía Entonces Pero quizás me gustaba No tenerlo yo Así en la mano Sino Vérselo a alguien Así Quiero verlo Y lo pasaba mirando Y mi hermano Lo tocaba Entonces Sí Y de ahí En adelante Empecé a desarrollar Más Hasta llegar a estas cosas Que ya son bastante Digamos Medidas perfectas Medidas perfectas Ya como Medidas industriales Entonces Vine perfeccionando Poco a poco Poco a poco ¿Cómo se llama El instrumento que tiene? Es un bajo eléctrico De seis cuerdas Bajo eléctrico Creado por Elby Lobos Correcto De hecho sí Ya tengo registrada Mi marca Así como Elby Lobos Sí Así es de que Por ahí viene la cosa De que me dedico a eso El Lobos De la gorrita Es correcto Es el Sí Que la vamos a A la promoción De la Sí Elby Lobos Es mi marca Entonces Estoy trabajando En eso también Como Expandir la marca Pero Mi problema Ahorita es el tiempo El tiempo Bueno al menos ahorita Vine corriendo A San Miguel De un parcial Y voy corriendo otra vez Porque tengo un ensayo Con una orquesta Con un millennium Y mañana tenemos Un toque Así es de que Así me mantengo corriendo Pero me gusta Ya me acostumbré A estar así como estresado Digamos Pero Me gusta todo lo que hago Entonces digamos que Tengo la suerte De De que mi trabajo Es mi diversión Mi pasatiempo O mi diversión Es mi trabajo ¿Qué más tipos De instrumentos Son los que Los que construye O ha construido? Violín Violín Guitarra clásica Guitarra eléctrica Contra abajo Bajo de cinco cuerdas De cuatro Freeless bass También Freeless No se usa los trastes Este es un gel Le llaman sin cabeza Porque se afina Por aquí abajo Ajá El bridge O el puente Esta parte Así es de que He venido digamos Desarrollando Estas cosas Pero Aquí viene el problema A veces quiero practicar Y cuando estoy en esto Me gusta mucho Y Son las dos de la mañana La una Y ya no puedo más Tengo que descansar un poco Pero Pero me gusta Si estoy tocando me gusta Grabando Voy a tocar con una banda ahí O estoy divirtiéndome Me gusta Que bueno Que me alegro Después de Digamos Después de que Anduvo en Melado En la raza van Hoy en día Hay algún grupo En los que O sea Tuvo su grupo Hoy en día Hay algún grupo Que pertenezca Si Estoy con Orquesta Millennium Quizás estoy con ellos Porque Por cuestiones de distancia De tiempo Porque me permite estar De lleno En lo que es la universidad Porque estoy también Ahí integrando Lo que es la orquesta de cámara Y también Cuando se da la oportunidad En la orquesta sinfónica Juvenil Oriente Lenca De la cual soy maestro De cuerdas flotadas También Entonces Siempre estoy ahí Activo en la música Entonces Pero igual Si me llaman de otra banda Y puedo Yo voy con mucho gusto No tengo problema Hábleme un poco Sobre el proyecto De la sinfónica Bueno La verdad que es un proyecto E iniciativa Del licenciado César Benedetto Un saludo para él Está siempre ahí Echando el hombro Por los jovencitos Que vienen formándose Y que están Con la intención De aprender música Y nosotros pues Eso quiero mencionar También Soy un músico Voluntario también Cuando se trata De hacer cuestiones Así que puedan Influenciar a otras personas No estamos Esperando Una remuneración En la económica Simplemente lo hacemos Ya por Voluntad propia Claro Así es de que Los que puedan llegar Niños de todas las edades No importa la edad Y estamos nosotros ahí Para poderlos apoyar En lo que sea ¿Dónde? Asilo San Antonio San Miguel Sí Los sábados Pueden acercarse Ahí está Activo lo que es La sinfónica O en el Oriente Lenca Para un violín Chelo Contrabajo Trompeta Chazofón Trombón Ok De todo ¿Cuál ha sido Su canción favorita De grabar hasta ahora? No estoy seguro Me gustan todas Pero La que más me gustó Grabar La cerveza Pues sí La cerveza le gusta Pero No dice que Ah también la cerveza Ya no tomo Pues digamos que Ya no tomo Bueno Creo que O hay O hay otras canciones Que le ha hecho arreglo Y no las ha mencionado La verdad No recuerdo Soy bastante olvidado Se me olvidan cosas Hay música por ahí Incluso tengo música guardada De hecho hay una sorpresa por ahí Se está trabajando Un arreglo Digamos Se está haciendo Con la mayor calidad Con el mayor esfuerzo posible Para un artista internacional Ya De talla Bastante alta Una sorpresa que tenemos por ahí guardada Ya pronto La gente se va a dar cuenta Así es de que Esperamos que Va a ser un Un éxito también Arreglos por Elvis Lobos Sí Arreglos míos Así es de que Decirle ahí Que estén pendientes también Para un artista internacional De talla Alta Ok Es muy conocido Es muy conocido ¿De qué país? Así es de que Está ahí Es una sorpresa Es una sorpresa ¿Será que adivinamos Si lo dice el país? Puede ser Eh Género Es caribeño Caribeño Ahí está Hasta ahí Ah El país es caribeño Sí Ok Me imagino que De ser un salsero Por ahí Puede andar Adivinado Pero sí Sí Siempre estamos tratando De hacer lo mejor posible También quiero enviarle Un saludo A mi Amigazo ahí Mi hermano Nelson Reyes De Los Ángeles Es un merenguero salvadoreño Merenguero salvadoreño Estamos trabajando ahí con él Música Original Letra de él Arreglos míos Así es de que Por ahí Siempre estamos activos En la música Siempre Escribiendo música Arreglando algo Por ahí O tocando La verdad que Pues yo me siento Muy feliz Me siento muy feliz Porque Todo el tiempo Que digamos Estuve sacrificándome Por Por la música Yo no sabía No sabía que iba a conocer Ha valido la pena Sí Yo no tenía idea Que iba a conocer El Camp Nou Por ejemplo Visitar Barcelona Pero otra gente Otra cultura Y la música Hace muchas cosas Hace cosas grandes Claro Pero sobre todo Que lo pueden hacer feliz aún Eso es lo más importante Usted que anduvo En un grupo Bueno De muchos años atrás ¿Hay mucha diferencia De la música De hoy Con la de antes? Sí Sí Hay analistas que dicen Que ahora Esto es plástico Se llama plástico Antes era bastante difícil Hacer una grabación Digamos Por la cuestión económica Por la calidad musical También Ahora Ahora Hay muchas cosas Que se pueden hacer Con ayuda de la tecnología Sí Verdad Pero Yo pienso que Lo más importante Es que le guste algo A la gente Porque Si hacemos una diferencia En lo que es Música buena Y música mala Pues todos sabemos Cuál puede ser Música buena Y música mala Pues pienso yo Que la que deja Un mensaje positivo En el que está Escuchando Sí Es el que importa Pero Bueno Sabe que hay música mala También Entonces Hay que saber Diferenciar Todos tienen derecho Obviamente Todo el mundo Está buscando Cómo hacer Un negocio Sí, claro Pero yo pienso Que tiene que estar Primero el arte Antes que el negocio Porque es lo más importante Si la música está buena Si el mensaje está positivo Está bien Pero si la música es mala Pues puede llevar Influencia a otras cosas Entonces Es bueno Por lo menos Que dejen a la gente A los jovencitos Decidir Sí Qué quiere escuchar Si quiere escuchar Otro tipo de música Está bien Está bien Pero tiene que saber Qué es O por qué la está escuchando Yo he visto Muchos comentarios En redes sociales Por qué Se lo pregunto a usted Porque sabe de música Sí ¿Por qué los grupos nacionales No se esfuerzan más En hacer música original Si no solo cover? Porque es más difícil Más difícil Claro Hay que gastar más Hay que buscar buenos músicos No están a la mano Digamos Muchas cosas Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Pequeñito Una tambora típica Que tiene el sonido Perfectamente Como Bueno Como tiene que ser Pues para el merengue Entonces hay que Ordenarla Y la venden En Santo Domingo Bueno ahora Se pueden ordenar En otros lados Pero La guira Los cueros El sonido La forma En que están fabricadas Están En República Dominicana Entonces Empezando por ahí El bajo Tiene que ser Un buen bajo Un buen monitor El bajista Tiene que ser bueno Es un montón de detalles Que Costo Entonces a la hora De hacer música Por ejemplo Digamos Alguien que hace Música Urbana Hace una pista Y canta algo Por ahí O habla Y ya está la canción Y es probable Que le guste a la gente Y no demanda Mucho Gasto Gastar mucho Pues económicamente No sale Muy caro Y fácil Puede ser algo Que le guste a la gente Pero si Los trabajos De calidad No son No son fáciles Requieren de Prácticamente todo De calidad La instrumentación El equipo Y el músico Entonces Es un sacrificio Porque casi nadie Quiere hacerlo Entonces yo pienso Que por ahí Andan las cosas Porque yo pienso Igual Cuando alguien graba Un cover Es muy difícil Superarlo Muy difícil Entonces Lo mejor Que puede pasar Ahí O digamos Lo más probable Es que ese artista Que graba cover Se da a conocer Sí Pero realmente El que está ahí En primer plano Es el que hizo Lo original Así es Sí porque Yo creo que usted También lo ha visto ¿Verdad? Claro En los comentarios De la gente Así es Sí La mayoría Pues lo ven fácil O sea El que sale El video Con cover Y siempre han criticado Eso Que solo Cover No sacan videos O canciones originales Sí Pero ya conociendo Todo lo que usted está diciendo De verdad que es muy difícil Sí Es difícil Es un gran trabajo Pero Pero sí A veces pienso yo Que no se le da El El valor Que tiene A la música Como tal Por ejemplo Hay sonidos Virtuales Si tienes una maquetita Por ahí Una maquinita No No se va a invertir Nada en un músico Pero no suena igual No suena igual No suena igual Todos los instrumentos Ahí están Virtuales Le llamamos Sample Le llamamos nosotros Sample Sí Entonces Pero no es igual Es bien diferente Como la máquina Hace sonar Cada instrumento Como la parte humana Es totalmente diferente Sí Parece que suena igual Pero no Es muy diferente Así que ese toquecito humano El sabor ese De la mano Pues como uno le pega No es igual Es por eso que La gente también dice Y comenta Que la música de antes Como que vos la escuchás Y volvés a vivir Esas mismas sensaciones No es como hoy Que la música es más esporádica La escucha Está en tendencia Un momento Y luego Desaparece Desaparece rápido Desaparece rápido No es como Digamos La música Que no es De los grupos Por ejemplo La raza va Melado O sea Sí de hecho Un poquito para atrás Sí no sé si recordás El grupo Hierro Grupo El grupo Conga Conga A mí me gustaba Lo que más me gustaba Desde esa época Es que ellos se esforzaban Por hacer sus cosas Darles su propio toquecito Eso Grabaré yo No se veía algo diferente Y ahora pues La verdad que todos Quieren imitar A otras agrupaciones Y eso está malísimo Yo recuerdo también algo que Canción grabada Video grabado O sea Una canción Y el video incluido Y hoy no No era lujo de producción Pero tenían su video Sí Tenían su video Había un esfuerzo ahí Había un esfuerzo Se notaba Exacto Buscaba calidad Lo que estuviera a la mano La capacidad Que más se podía dar Claro Claro Sí Mire que Se lo juro Que yo no sabía Nada Absolutamente nada Por eso mismo Que estos programas Son tan Tan necesarios A veces Porque A veces la gente Una capital Es que onda Y de donde sos San Isidro Morazán No sos de San Salvador No Y como aprendiste Tanta música Practicaba bastante Pero allá Hay escuelas de música No Pero y entonces ¿Cómo? No que ya me puse Ahí a practicar Bastante Entonces A veces Los músicos Tienen mucho prejuicio ¿Creen que la música Solo es para los Morenos O para los Cheles Para los gringuitos No La música Es una cosa natural Que Dios le dio Ese talento A la persona Es una cosa natural Es natural El que no trae Para la música Es por demás Es por demás Va a aprender A la fuerza Va a aprender Muy poco El que no trae Para la música No Mejor que se dedique A otra cosa Si Pues si Esa es la verdad Entonces La música no está Restringida Para gente De Estados Unidos Europea No La música es para Para todo el mundo A la que Dios ha elegido Dale talento Correcto Si no está En ese grupo No Le dio otro don Claro Tiene que buscarlo Claro Esa es la realidad Mire Yo se lo juro Que me siento Cuando vino Me dice Enrique Mira Vamos a tener de invitado En el podcast A Elvis Love De verdad No sabía Absolutamente Nada Y me ha dejado Sorprendidísimo Con todo lo que nos ha contado Su trayectoria Su Gracias O sea Todavía no puedo No puedo creer Que tengamos A un gran maestro De la música Pionero En tantos grupos De trayectoria De renombre En nuestro país Para mí es un orgullo Tenerlo acá En el búnker Gracias Muy amable Bueno Quizá Lo mencioné antes No me gusta Siempre he sido Bastante reservado He sido así Como tan Extrovertido Pero Yo creo que soy un músico Músico Más Lo que pasa Es que Quizá esa pasión La motivación Me llevó A otro A otro nivel A otro nivel Es que está en otro nivel Entonces Sí A veces Me dicen Son músicos de jazz Yo le digo No me gusta Que me digan Así como un músico de jazz Porque Yo no soy un jazzista Que se preparó En un conservatorio Que me guste He practicado toda la vida Es otra cosa Pero Quizá mejor Soy un músico Soy un músico apasionado Y un músico voluntario Sobre todo Porque Siempre estoy dando clases Cuando tengo la oportunidad Y cuando veo Gente interesada Jovencito Yo le doy Ahí al 100 Sí Yo quisiera Pasarle todo El conocimiento Pasarle Pero Tiene que luchar también Porque Aparte de De recibir Las clases Tienen que ser ellos Tienen que ser ellos Es una cuestión De que Aunque sea El mejor músico del mundo Que está enseñándole a alguien Eso no quiere decir Que por eso Ya Él tiene que ser el trabajo El alumno Tiene que hacer algo Va a ser al final Que va a ser las cosas Claro Así es ¿Hay algunos proyectos De futuro? Sí Hay dos Bastante Grandes Y por supuesto Que los voy a cumplir Así como Ha pasado En los otros proyectos Anteriores Hay uno ahí Quizá mencionar un poquito Quiero Quiero llevar un poco De cultura Salvadoreña Pero de canciones De aquí Y yo le quiero poner Pues ahí El toque A mi toquecito De la salsita Como uno dice Estoy trabajando ahí En un proyecto Que es a largo plazo Pero tengo ahí Es una cuestión cultural Quiero llevar ahí La música A otros A otros países Hacer intercambios Porque la verdad No la conocen No la conocen Entonces quiero Quizá mostrar De que aquí Se pueden hacer Cosas buenas Con el arte Eso es lo que quiero hacer Estoy trabajando Música de aquí Por ejemplo Torito Pinto Carbonero Pero ya con Arreglos Míos Y eso estoy tratando De rescatar Un poco también Lo que es El sub Casi nadie está Nadie lo está haciendo Entonces Yo siempre digo Cuando estoy solo Bueno pero Nadie lo hace ¿Vo a hacerlo yo entonces? Lo voy a hacer yo Si nadie lo hace Lo voy a hacer Así es de que En ese proyecto Se está trabajando Bastante Si digamos Que vamos así Suave Pero vamos bien Eso es lo importante Actualmente Tiene Ofertas ¿Le llegan ofertas De algunos grupos musicales? Si Pero Por el momento no Si siempre Siempre me llaman Para estar ahí Formalmente Pero Quiero estudiar primero Quiero terminar la carrera Y luego pues O va a volver con Con el grupo Pues la verdad Como dicen No sabe uno el futuro Pero Hay cosas ahí Pero si de las cosas Que tengo en primer plano En mi mente Ese Ese proyecto Bueno son dos Pero Si ya demanda Un poquito más de Esfuerzo quizás Musical Pero Pero está en la mano Está en la capacidad también Así que vamos a aprovecharlo ¿El grupo favorito Salvadoreño? Melado Me gusta Melado bastante Me gustan varios Me gusta Daros a Baján Siempre me gusta Me gusta Salsón San Salvador Me gustaron Hermanos Flores San Vicente Y muchos grupos por ahí Incluso que hay uno Que no conozco Porque si he estado Un poquito desactualizado De los artistas Porque siempre estoy en lo mismo Dando clases Otra universidad Pero si tiene tiempo libre o no? No Lo poquito que tengo Es para mi familia Sí Para mi hijo ¿Casado? Tiene dos años Sí, estoy casado ¿Cuántos años tienes? ¿Mi hijo? Sí Dos años Único Hijo Sí Uno nada más Me imagino que lo van a caminar ahí por el lado de la música Bueno Hablamos con la mamá ahí que si le gusta la música Ahí están los libros Aquí está Le vamos a fabricar un instrumento Una guitarra por ahí Lo que quiera Si quiere está bien Y si no pues ya Verdad Porque no se puede hacer las cosas a la fuerza Sí Obligarlo La verdad que no se puede Porque Es que como te digo Es una cosa natural Claro Alguien que tiene la música adentro Que Dios le dio al Tadrento Es que va a ser músico como sea Sí, sí, sí Por más que alguien patalea y quiera hacer otra cosa Lo va a hacer Correcto Así está la cosa ¿Qué es lo que lo hace sentir más orgulloso actualmente? Bueno, de toda su carrera musical Bueno, creo que Dios me ha permitido hacer todo lo que he querido Y también me va a permitir hacer las cosas que quiero Sí Y si no se dan No hay problema No pasa nada Siempre vamos a hacerlo Muy bien Bueno, lo de las redes sociales ¿Cómo lo pueden contactar? Sí Bueno, me pueden encontrar como Elvis Lobos Música Ahí en TikTok Instagram YouTube O Facebook Todas las redes sociales activas Sí Sí No paso las 24 horas Pero no tengo oportunidad Sí, claro O video O alguna clase De repente Para poder apoyar a personas que a veces no Están lejos, digamos Por ejemplo No es lo mismo una clase virtual que presencial Que a veces por cuestiones de técnicas Los dedos Incluso el sonido El celular o la laptop No percibe igual el sonido Más que todo del bajo Sí Entonces a veces hay que estar ahí Personalmente Enseñando Pero sí ayuda mucho, ¿verdad? Aprender ciertas cosas Siempre es de beneficio Ok Este Ya por último Quisiera que nos Que nos dé como un mensaje A aquellos jóvenes A aquellas personas Que Que a lo mejor Le gusta este ámbito musical Y pues Sus palabras Como maestro De música Bueno Que como Lo estábamos diciendo Afuera del aire Que Estos programas son tan Son tan chéveres Son tan importantes Porque Llevan El arte Más allá Entonces A veces hay gente que no No lo conoce A uno, ¿verdad? Entonces Se vuelve Quizás restringida Cierto tipo de información Porque ir a un canal A veces Solo quieren poner cosas Que ellos quieren Sí, claro No sea la oportunidad A veces Entonces Yo sé que hay muchas personas Y hay muchos jovencitos Que quieren Quieren estar En la música Quieren que su entorno Sea música Las 24 horas Y está bien Está bien Pero Quizás mi mensaje Es de que Si se van a dedicar A la música Que lo hagan Al 100 Al 100 Como debe ser Que busquen Una escuela de música Una academia Un maestro Que lo vean No como una diversión Sino que lo vean Como un trabajo Igualmente Cuando estén trabajando Se van a divertir Correcto Entonces Ese es mi mensaje Que siempre estén En cosas positivas Y si es otra cosa Que no tiene nada que ver Con la música Si está bueno Hay que leer con todo También como decimos Pero es importante Estar siempre Haciendo algo positivo Perfecto No sé Bueno A mí me gustaría que Dice que se le olvidan Muchas cosas Pero Me gustaría que Que nos contara Alguna anécdota Divertida O que le ha marcado Durante su trayectoria musical No sé Con la raza band Hay varias O con mi lado Pero Hay varias Bueno Divertida Siempre comenzaba A practicar Por la mañana Y no les gustaba A mis compañeros Siempre Me decían Callate Que mucho ruido Y eso Y Mi plan B Era el baño Y en una ocasión Me quedé así Como sentado Y tenía Una silla Y estaba La taza Y bueno Desde la mañana Medio día Por la tarde Nada más comía Y seguía practicando 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche Y cuando Ya el cuerpo Yo no quería dormir Por practicar Pero el cuerpo Hay un momento Que se termina La batería La energía Entonces No recuerdo Cuando Me quedé en blanco Y caí en la taza Con la cabeza Dentro de la taza Bueno Por ahí Me despertó Ya saben ustedes Sí Cosas que pasan Pero Solo quería practicar Entonces Cosas divertidas Que han pasado Así también Por ahí Otras también Pero ya no recuerdo La que más tengo presente Esa Sí Tenía como 17 años Sí 17 años Por ahí 18 No recuerdo bien Pero por ahí Más o menos Pero 97 98 Así que me pasó eso Y bueno Ahí salí todo mojado Bueno Y por último Hoy sí Algún saludo especial A alguien Bueno sí Saludo para Mami Para mi papi Quizás ellos No tienen mucha Costumbre así De que Los salude O que esté yo En una cosa así Pero sí Agradecer por todo Por todo lo que hicieron De que estaba pequeño Y Por toda esa enseñanza Esa Esa manera De ellos De apoyar Por esos principios Porque De eso depende mucho La formación de alguien Porque uno pequeño No sabe lo que va a hacer O sea Uno está por ahí Volando Por todos lados Por donde el viento Lo lleva Y las emociones A veces Van por otros lados No llevan por cosas negativas Pero gracias a Dios Ellos Siempre estaban ahí Presentes Hablándome Lo que tenía que ser Tranquilo Por aquí está bien No vayas por ahí Está mal Por aquí Y así fue Y aquí estamos Gracias a Dios Estamos bien Muy bien Bueno Gracias por el espacio Por el tiempo Por venir hasta acá Hasta Meanguera Morazán Gracias a ustedes La verdad que estoy encantado Aquí por el clima Ya Soy de aquí Pero me gusta Muy bien Bueno entonces Xavi Nos vemos hasta el próximo capítulo Amigos Gracias por estar ahí Gracias por habernos acompañado En la plática con el maestro Elvis Lobo Y pues Los esperamos En nuestro próximo episodio De El Bunker Podcast ¡Gracias!